No man ain't charge of the action, the main referee is Jason Herzog, peleadores. Y terminamos con un duelo de striking entre ambos, veremos cuál es el tema, choque de guantes. Iniciamos guardia zurda para Edgar Escarga, guardia diestra para Marco Antonio, el Messi Domínguez. Inmediato buscando su distancia Marco Alejandra y es alguien que siempre sabe ir encontrando poco a poco sus espacios. Y es una persona que en papel parece que tuviera poca experiencia, pero fue uno de los primeros peleadores de Brazilian Warriors que ha tenido que enfrentar ciertas lesiones que lo han alejado por un tiempo de la jaula, pero que siempre ha estado ahí compitiendo en jiu-jitsu, demostrando que tiene un alto nivel como peleador. Sí, tuvo una lesión muy fuerte en una pelea en Guadalajara, en la productora Combat América. Sí, tuvo fuera más de un año y de ahí se complicó un poquito su carrera y por eso se dedicó mucho al jiu-jitsu brasileño a varios torneos dentro del país y fuera de México y poco a poco ha retomado el tema del MMA con este ya torneo que nos platicaba Eric. Y cambia de guardia, no le gustó esa patada baja y se fue de inmediato a la guardia sura también, Eric. Me gusta mucho cómo Domínguez está cambiando la guardia. Cuando tú cambias la guardia, muchas veces sacas de tus casillas a tu oponente, está cambiando la guardia, tira sus patadas y muy tranquilo, los dos en el primer asalto ahí, reconociendo las distancias. Estudiándose y proponiendo una dinámica mientras vas entendiendo cuál es la estrategia de tu oponente. Fue como surdo tantito, encontró distancias, supo donde estaba y dijo, bueno, regreso a la guardia. Diestra, le presenta y ahí busca esa patada a la cabeza porque cuando estamos en guardias encontradas, Eric, ahí es donde vienen esas patadas largas, ¿no? ¿Qué es lo que entra cuando estás surdo contra derecho? El poder, el recto y la patada a la cabeza como lo estaba buscando. Y fíjate cómo Domínguez siempre busca su lado izquierdo, siempre avanzando su lado izquierdo, quitándose ese golpe de fuerza, descárraga, girándose bien. La movilidad es muy buena por parte de Domínguez. Por eso justamente Edgar lo empieza a regresar con la patada baja, ¿no? Y encontrando el momento para entrar con sus rectos de derecha. Cuidado ahí con el check hook, descárraga, porque justamente cuando está buscando el recto, lo quiere medir ahí con el check, Edgar descárraga. Y ahora busca a la cabeza y vamos a empezar a ver poder. Y esto es lo que me gusta de las peleas de guardias encontradas, Eric, porque justamente tiene poder. Y fíjense lo que decimos, son dos peleadores muy expertos en el jiu-jitsu, en el grappling, pero están respetando mucho eso y estamos viendo una pelea, pues, de pie. Bueno, y es que este es el lenguaje de las artes marciales. La pelea de pie es lo que nos lleva a todo lo demás y el saber interpretar, el ver cuál es el momento indicado para entrar y cambiar la dinámica del juego. Sí, de pronto pasa, ¿no? Lo decíamos, se nulifican, porque saben, oye, yo soy buen jiu-jitsu, eres buen jiu-jitsu, bueno, tengo que ir por otro lado. Un ejemplo muy claro hace poco, los dos duelos que han tenido Colby Covington y Camaro Guzman en el UFC, dos grandes luchadores, y han sido en realidad casi 50 minutos de striking los que nos han regalado. Entonces, suele suceder que cuando tienen la misma área de experiencia, bueno, terminan yendo a lo contrario. Se estira demasiado, Edgar, y buscaba la cadera. Qué buena manera de salir de Marco. Que ha mantenido muy buena estrategia defensiva, no está dejando tanto ejecutar su plano, su striking a escárrega. Se vuelve a distancia, Edgar, buscando ya hacia el estómago. Se queda cortito con el recto. Está empezando a quedarse un poquito corto con esos golpes, Marco, Eric. Sí, pero va presionando Domínguez y vemos un escárrega que también está moviéndose bien, tirando esas patadas, girándose, pero siempre Domínguez presionándolo, llevándolo para atrás a escárrega. Bueno, yo, perdón Alejandra, oficialmente la pelea más larga del día de hoy. Sí, afortunadamente, ahorita, como decías, la guardia encontraba esa oportunidad de entrar con todo el poder, ya sea al cuerpo o, bueno, de patear con tu pierna más fuerte. Ahí ya le gana un poquito más de distancia a Edgar, a Marco, porque ahora sí se quedó muy lejos, Marco. Vean los pies delanteros, porque, como nos decía Eric, la manera de salir, ¿cómo ganas la batalla entre zurdo y diestro? Estando por afuera del pie delantero de tu oponente. Y ahí Edgar empezaba a ganar el paso, intentando estar fuera por Marco, que ahora reacciona y va hacia la izquierda, arrastrando. También viendo cuál va a ser la respuesta de su oponente, ese marcar levemente un derribo, para ver cuál es la reacción del oponente, para ver si está reaccionando, si es bueno continuar con el derribo o seguir mejor con el plan del strike. Un pequeño piquete accidental y el mismo Edgar, muy deportivamente, le decía Marco, a ver, paremos, ¿estás bien? Le responde el Messi, que no hay problema, y continúa la pelea, 25 segundos. ¿Qué resta del primero, Eric? Domínguez haciendo muy bien su trabajo. Cuando vas con un zurdo, siempre debes de estirar ese jab, tocando la distancia, tocando y siempre viendo que el zurdo nunca te gane. El lado izquierdo, lo está haciendo muy bien. 10 segundos para que termine el primer asalto, busca la patada a la cabeza, Marco Antonio Domínguez, presiona, Edgar Descarga en el cierre del primer asalto, pausa, regresamos en 60. Bien, Edgar Descarga, todo listo, para el segundo asalto, junto a Eric Pérez, Alejandra Lala, servidor Rodrigo del Campo, choque de guantes, cinta roja en las muñecas, de Edgar Descarga, cinta azul en las muñecas, de Marco Antonio, el Messi, Domingo, Alejandra Lala, por primera vez en la noche, estamos en el segundo asalto. Claro que sí, vemos peleadores que no quieren arriesgar, que están aquí proponiendo y un Marco que en este plan tiene que ajustar un poco, porque se está quedando como con sus golpes, tiene que ver cómo llegar y cómo alcanzar a Descarga. ¿Cómo hacer ese ajuste, Eric? Porque lo platicábamos en el corte, se está quedando muy lejos Marco al final del primero. Sí, pues es que es difícil, cuando tienes un oponente zurdo y aparte corre mucho, se desplaza mucho para atrás, es difícil encontrarlo, por eso Domínguez está cambiando de guardia zurda a guardia derecha, para poder encontrar ese ángulo y de esa distancia. Buscando la cabeza Marco, cuidado, y se quedó lejos. Edgar en el intento, primer minuto del segundo de tres asaltos posibles, en este duelo de peso ligero. Pero ambos altos, o sea, altos para el peso ligero. Sí, vemos un interesante juego de piernas aquí, también ambos peleadores que se desempeñan desde su distancia, ambos están acostumbrados, pues, ya que tienen un cuerpo largo a cierto estilo de pelea y aquí se enfrentan con lo mismo. Buen bloqueo, iba muy inteligente Marco a ese cierre de distancia, esa patada, porque tenía muy bien la mano derecha lista para bloquear, sabía que venía la izquierda de poder por parte de Edgar Descarga, ahí buscando el recto, sale bien Descarga, que empezó a perder ya la posición negra que al final del primero encontrado en la parte externa, se leía muy bien de la línea central, pero aquí Marco ya empieza a presionar y ya no lo puede encontrar Edgar. Bueno, y estamos ahí viendo el juego, ese juego de jab, jab, para tratar de controlar la distancia de un zurdo por parte de Marco, tirándole esas patadas de frente, difícil cuando te enfrentas a un zurdo. Buen contacto por parte de Descarga, el primer asalto muy cerrado, no nadie realmente tuvo la batuta, aquí está empezando a conectar los golpes de poder en este segundo, Edgar, que son el primer criterio de calificación dentro de las artes marciales mixtas. Ya lo encima un poco a Edgar y le empieza a quitar espacio por ahí, Eric. Sí, se vio un Edgar más confiado, va hacia el frente y fíjate, lo hizo cerrando el primer asalto y lo está haciendo ahorita, ya encontró sus distancias y está metiendo, colocando muy bien ese boxeo. Es que le está ganando la batalla del pie delantero, Alejandra, Edgar a Marco, está pisando por afuera, está cerrando bien la distancia y está entrando sólido al rostro. Es algo que tiene que descubrir Marco aquí, cómo contrarrestar esto y no dejarse, no alocarse, pero sí responder como lo está haciendo en este momento, ese presionar, cerrar la distancia y tal vez irse al suelo donde se puede sentir más cómodo. De inmediato abría la mano, la palma, completamente legal, Edgar Descarga sobre el rostro de Marco. Y ahora Edgar ya tiene los dos hooks, ya metió los dos hooks y rápido lo lleva al suelo, presionándolo y mira cómo le gancho una pierna para que sea más difícil que el Marco se ponga de pie. ¡Uy! Montada completa, montada completa por parte de Edgar Descarga que va a empezar a meter presión. Con el hombro vamos a ver aquí dónde puede avanzar. Cuando quedan dos minutos de él, segundo mete muy bien la quijada y mete muy bien el rostro Marco para que no lo pueda conectar Edgar, pero va a entrar bien a la izquierda. Está justamente, perdón, Alejandra, en la esquina de Edgar donde puede recibir consejo. Sí, para todos nuestros espectadores les cuento que esta posición es una de las más complicadas en todo el MMA, salir de una monta completa requiere mucho desgaste físico que tiene que enfrentar en este momento Marco. Y ahí sangre en el rostro de Marco, aquí empieza a soltar las bombas, con la derecha de Edgar Descarga se toma de la reja. Marco ya lo dice. Cómo tiene Edgar la mano derecha de Marco, lo sigue golpeando, presionando, impresionante. Ese suelo, ese control de reja, presionando a Marco, quitándole los postes y ganchándole las piernas para que sea más difícil para Marco ponerse de pie. Está exhausto y a Jason Herzog le recuerda, se está tomando mucho de la reja. Marco Messi Domínguez, mucha sangre ya saliendo del rostro. Del poblano viene de nuevo con poder Edgar Descarga y ya mete la mano debajo del mentón. Está un poquito arriba, pero aquí ya puede apretar, aquí puede apretar, apague la luz y vámonos. Edgar Descarga, sordete en el segundo. Excelente trabajo por parte de Edgar Descarga, el que propuso la lucha fue Marco. Edgar Descarga rápidamente lo pone en el suelo, lo gancha y finaliza esta pelea. Muy inteligente al final, azul muy inteligente, un inicio de un segundo muy suavecito para Edgar, muy tranquilo y en cuanto encontró su distancia, en cuanto encontró su espacio, fue al frente, restó a Marco, provocó que Marco fuera a la lucha y dijo, aquí es mi terreno, aquí puedo ganar y termina finalizado. Es más, esa situación en la que te empiezas a sentir el peligro y cierras la distancia, pero en esta ocasión le jugó un poco en contra a Marco. Ahí estaba justamente la sumisión por parte de Edgar Descarga, que estaba debajo del mentón y de pronto encima, pero la verdad es que ya cuando aprietas ahí, Erika Alejandra, cuando las piernas están en buena base, con el apriete que tiene Edgar Descarga, puedes finalizar de esa posición. Aparte lo trabajó muy bien, Edgar lo empezó a golpear, le metió esos ganchos a las piernas para que fuera más difícil para Marco ponerse de pie. El golpeo, trabajándolo excelente y ese mataleón impresionante. El apodo de Smooth que tiene Edgar Descarga no es coincidencia, es suavecito, es tranquilo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, ahí está el ganador, Edgar Descarga. Todo está listo para la decisión oficial de esta contienda. Gracias por acompañarnos aquí por Estrella TV, la primera de 10 carterales que tendremos en este 2022 con ustedes por nuestra señal. Naciones MMA 3 desde Tijuana, Baja California. Nosotros vamos a la jaula con Omar Tellez para la decisión oficial de este combate. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tenemos la tarjeta oficial de... ...the official cards from the judges. En el round número 2, minuto 4 con 18 segundos por la vía de la submisión. El ganador de Ensenada, Baja California, México, Edgar Smooth, Escarga. Puro Ensenada, chulo, precioso al 4'18 del segundo salto por Matalón y esa es la imagen que más queremos ver, el deportivismo.